Amigas y amigos, es para mí un enorme honor el poder dirigirme a ustedes con ocasión de esta octava reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, al que le hemos llamado Principio 10, en la que comienza ya a vislumbrarse con claridad el contenido, espero, de un futuro acuerdo. Este acuerdo regional, así como la adopción de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París de Cambio Climático en el ámbito global, responden a la búsqueda de respuestas de la comunidad internacional y regional por cambiar el modo actual de hacer las cosas, de enfrentar adecuadamente los profundos desequilibrios económicos, sociales y ambientales que enfrentan nuestras naciones. Todos ellos aspiran a construir sociedades pacíficas, más justas, solidarias e inclusivas, en las que se protejan los derechos humanos y se garantice la protección del planeta y sus recursos naturales. Este acuerdo que se negocia en nuestra región y que los países nos han honrado con el llamado a acompañar no podría ser más oportuno y debemos agregar visionario. Los derechos de acceso consagrados en este principio están en el corazón de la Agenda 2030 y se manifiestan en todos los objetivos de desarrollo sostenible. Esta negociación es reflejo del compromiso de nuestra región con las metas y objetivos establecidos en la Agenda 2030. Como saben, el principio 10 de la Declaración de Río se sustenta en tres derechos independientes. El derecho a acceder en forma oportuna y efectiva a la información ambiental, el derecho a participar en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente y el derecho a acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes, los derechos y el resacimiento de daños. Garantizar a todas las personas en condición de igualdad y sin discriminación estos derechos es un elemento central para combatir la desigualdad y avanzar hacia la sostenibilidad del desarrollo. Son derechos centrales para abordar los problemas ambientales que afectan a las personas y a los grupos, sobre todo a las situaciones en vulnerabilidad. Garantizan que las necesidades de estos grupos sean tomadas en cuenta y que nadie, nadie quede atrás. Los derechos de acceso en asuntos ambientales son esenciales. Es una relación entre derechos humanos y medio ambiente. Este acuerdo regional que está siendo construido de manera colaborativa inédita entre Estados y sociedades permitirá sentar las bases para el ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. Fijará el camino para su aplicación efectiva en las próximas décadas y así contribuir a la implementación de la Agenda 2030. En un escenario global de incertidumbre, desconfianza y conflictos, este esfuerzo es un ejemplo para integrar y construir un futuro distinto y participativo en la región, donde a pesar de las diferencias, seamos capaces de construir un camino conjunto y ser protagonistas de nuestra historia, cambiando los patrones de consumo y producción y avanzar a esas sociedades justas, pacíficas y sostenibles. Desde CEPAL celebramos esta iniciativa, reiteramos nuestro compromiso y estamos seguros que esta reunión que reviste gran simbolismo en las negociaciones estará pronta a alcanzar una recta final, desplegando en los últimos meses con las delegaciones y el público un resultado que sea producto de estas deliberaciones. Se trata de lograr el acceso, la justicia y la participación. Se trata de incluir y hay disposiciones aquí además para salvaguardar el derecho y el ejercicio de estos derechos para proteger el medio ambiente y proteger a quienes lo defienden. Es una región heterogénea y por ello el compromiso de todas las delegaciones, el fortalecimiento de las capacidades de incluir a todos, es un esfuerzo digno de destacar, porque además contribuye a profundizar la integración regional y también a que todos estos elementos se refuercen mutuamente y podemos entonces estar próximos a un acuerdo que verdaderamente será inédito en la historia de la región. Tenemos que lograr un acuerdo que no sea meramente declarativo, sino que establezca obligaciones claras para que los Estados mejoren leyes, políticas, instituciones y asimismo que también la sociedad civil pueda tener una mayor participación de verdad informada. Por eso con esta negociación nuestra región está dando una lección de multilateralismo, escribiendo un nuevo capítulo en materia de fortalecimiento de la democracia ambiental. Tienen por delante entonces una intensa semana de negociaciones. Los invito a continuar estos trabajos. Lamento no poderlos acompañar personalmente, pero están ustedes en su casa, así quiero que lo sientan, porque este es un espacio en donde esperamos poder construir un futuro con mayor igualdad y mayor participación social. Muchas gracias.